Esta semana en Barranca Bermeja fue noticia el comerciante Luis Barbosa y fue noticia porque casi en solitario protestó contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. Todo el pueblo colombiano debiéramos salir. Yo creo que es que el pueblo todavía no se ha dado cuenta todo lo que viene encima de nosotros, encima de todo el pueblo, llámese quien sea. En las noticias le preguntó el porqué de su protesta y esto dijo. Quisiera invitar incluso a todo el pueblo de Barranca Bermeja, a los que votaron por Gustavo Petro, para decirle que convoquemos al Senado de la República a todos los partidos para que se haga un gran debate y no nos levantemos allí hasta que verdaderamente el pueblo colombiano sepa cuál es el cambio, cuál es la diferencia, porque es que estamos cambiando a un sistema que nos va a dejar de brazos cruzados totalmente a todos los colombianos. Igualmente se le indagó sobre si tenía a su protesta algún interés político en lo personal, hecho que negó. Verdaderamente tengo un sentido de patria. Amo a mi nación y sé que estamos en una nación muy linda que lo tiene todo. Va a ser 40 años que estoy en Barranca Bermeja y esta es una tierra muy hermosa, que vemos gente desde los diferentes lugares, hasta de extranjeros y de todo aquí en Barranca Bermeja, porque es que es muy acogedora y este atractivo lo tiene por todo lo que tiene en su sistema industrial, turístico y bueno, todo este es un lugar muy maravilloso y lo hago con mucho cariño, con mucho aprecio, porque tengo sentido de patria por mi ciudad. Dijo finalmente Barbosa que se apresta para la nueva protesta del mes de octubre.